Ingresamos en un nuevo segmento de nuestro programa, continuamos con Campo Activo, seguimos transitando el espacio de comunicación de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba, como hacemos todas las semanas, nos vamos ahora al INTA, nos detenemos en el desarrollo tecnológico de esta organización a nivel nacional. La fitopatología es una ciencia o una parte de la agronomía que trata o estudia los organismos perjudiciales que afectan a las plantas, siendo los cuales son hongos, bacterias y virus principalmente, y que causan algún tipo de enfermedad en las plantas, las cuales pueden causar pérdidas en los rendimientos. En el cultivo mani, principalmente tenemos tres líneas de trabajo, una se basa en lo que es la biología y resistencia a Ticáfora fresi, que es el carbón del mani, que hoy en día es una de las principales, es la principal enfermedad que afecta al cultivo. También otra línea es la resistencia a búsqueda de materiales resistentes o tolerantes a esclerotinia minor y otra línea que es bastante nueva, que es el uso de bioinsumos, básicamente de tricodermas, para el control de patógenos de suelo. Ticáfora fresi es un hongo de suelo que afecta el cultivo de mani, hoy en día es la principal enfermedad que afecta al sector, produce grandes pérdidas, ya que lo que realiza es la destrucción parcial o total del grano de mani. Es un hongo de suelo que se está estudiando, poco se conoce de su biología, en cuanto a cuáles son las condiciones más predisponentes para su desarrollo, para lo cual estamos buscando en lo que es el laboratorio de fitopatología un medio de cultivo in vitro que sea homogéneo y estándar y que todos los patólogos que estemos trabajando en esta enfermedad podamos continuar con distintas líneas de investigación. Bueno, la otra línea es esclerotinia minor, es un patógeno de suelo que afecta al cultivo de mani, es un hongo saprófito que realmente lo encontramos desde fines de enero hacia adelante en el ciclo, en lo que es el cultivo, puede afectar las ramas o la corona, reduciendo la mortandad de la planta y por ende, si se afecta temprano a la planta, puede llegar a producir pérdidas en el rendimiento, a cuáles van a ser variables dependiendo a cuándo empezó a actuar el patógeno y a las condiciones obviamente climáticas. Es un hongo que le gustan las condiciones generalmente temperaturas medias de 20, 25 grados y humedad. Por lo que Córdoba, la zona manicera, tiene esas temperaturas y en las últimas campañas hemos tenido lo que es febrero, principio de marzo, estas condiciones. Lo que nosotros estamos realizando en Manfredi es evaluar distintas líneas precomerciales que el mejorador nos provee y quiere que proveemos en un infectario inducido. Es decir, que nosotros preparamos un inóculo en el laboratorio que luego llevamos al campo cuando les serán las condiciones climáticas que mencioné. Generalmente son entre los meses de febrero y marzo, vamos viendo el pronóstico y jugando también un poco con eso. Y lo que hacemos es poner inóculo de ese patógeno y a los 10, 12 días realizamos la evaluación y evaluamos el nivel de tolerancia a las distintas líneas precomerciales que luego al mejorador le va a servir para continuar con alguna línea para obtener algún cultivo resistente. Vamos ahora a información en un minuto. Parte de lo que está sucediendo en este sector comprimido en este segmento. Vamos ahora a la referencia de la producción de maíz en la provincia de Córdoba con una superficie de 2.550.000 hectáreas sembradas, un 1% más que la campaña anterior. Del total del área, el 11% se planificó con destino forrajero. Del maíz para granos se espera un porcentaje de pérdida del 5%, reducción ocasionada por escasas precipitaciones. El rendimiento promedio de 88,3 quintales sería un 8% superior a la campaña precedente y el volumen de producción estaría un 2% arriba de la campaña 19-20, con un total cosechado que superaría los 19 millones de toneladas. Repasamos ahora la producción de soja en la provincia de Córdoba con una superficie sembrada de 4.319.000 hectáreas, lo que representa un 1% menos que la campaña 19-20. Acercándonos a los números finales, se estima un rendimiento ponderado de 34,6 quintales por hectárea, un 6% superior a la campaña precedente. El volumen de producción rondaría los 14.635.000 toneladas, representando un 5% más que la cosecha 19-20. Volvemos ahora en estos últimos minutos al marco del trabajo de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba, parte de lo que es el desarrollo académico y tecnológico de esta institución. Bueno, Practica Nato es una práctica optativa que se puede desarrollar en las diferentes carreras de la Facultad. En este momento están activas en Ingeniería Agronómica, Ingeniería Zotecnista y en la Tecnicatura en Jardinería y Floricultura. Entonces nuestra idea es poder invitar a las empresas a que formen parte de esta actividad, donde los estudiantes realizan prácticas en el formato de Practica Nato en las empresas, entidades o en establecimientos de productores. La invitación es como a que sean parte, ya sea una empresa o si es un profesional y que tiene un establecimiento o está a cargo de un establecimiento y puedan desarrollar una actividad, también sea parte de Practica Nato. Son una suerte de pasantías que se estructuran de qué manera con las empresas, cada cuánto tiempo, cómo se regula eso. Bien, en realidad son actividades no rentadas en nuestro caso porque dependen de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles, por eso se denomina Practica Nato. A diferencia de la pasantía que depende de Extensión. Esta actividad, el tiempo, o sea, se puede desarrollar durante un año, a veces lo hacen por una campaña o lo hacen por seis meses o tres meses, eso tiene un formato bastante abierto que se puede hablar, pero siempre con un inicio y final para que el estudiante lo pueda aprovechar y al finalizar pueda presentar un informe de cierre de la actividad y que quede asentado y acreditado tanto el estudiante como el tutor de la empresa o de la entidad que hizo el acompañamiento del estudiante. ¿Están trabajando con estudiantes de qué nivel, digamos, esto es flexible en función de la necesidad de la empresa? ¿Cómo lo plantean? Eso es, en realidad depende de cada carrera porque, por ejemplo, en agronomía es una práctica optativa donde lo desarrollan estudiantes avanzados de la carrera. En zootecnia es parte de la currícula, entonces ya son estudiantes no tan avanzados y en la tecnicatura es una práctica que está como una opción más. No es que es obligatoria, pero hay muchos chicos que nos preguntan para poder hacerlo dentro de la tecnicatura, sobre todo en viveros donde nos han pedido poder tener practicantes, etcétera. Pero es como parte de empezar a insertar al estudiante como profesional en el campo de desarrollo. Entonces es como esa instancia para que los chicos puedan aprovechar y mediante esta situación de la pandemia es como una actividad más que estamos tratando de que las empresas activen y puedan hacerla para que el estudiante pueda salir a hacer prácticas mediante ese canal. ¿Están trabajando ya con varias empresas? ¿Este es un espacio que vienen consolidándolo? Sí, desde el segundo cuatrimestre del año pasado luego de que empezamos a pensar en que se había parado todo y las empresas habían dejado de hacer actividades empezamos a retomarlos. Hay varias empresas que lo están realizando, empresas privadas, el INTE que nunca dejó de hacer actividades también que es una de las entidades con las que trabajamos y después tenemos a la empresa Champaña que también está haciendo actividades y hay muchas empresas que no solamente nos pidieron para que los chicos puedan ir porque todos tienen su protocolo por eso pudimos también empezar porque cada empresa tiene su protocolo aprobado que es lo que nos facilita a nosotros que los chicos vayan es poder hacer teletrabajo o sea, no todo fue presencial sino que también empezaron con algunas actividades mediante teletrabajo. Ingeniera, lo que te pido es un punto de contacto para que aquellas empresas interesadas que están viéndonos puedan tomar contacto precisamente con ustedes y darle forma a este espacio. Bien, por el momento tenemos disponible en la página de la Facu ingresando a estudiantiles un formulario de inscripción que está dentro de Prácticas Optativas Practica Nato y un correo de contacto que es con el que trabajamos en esta actividad es practicasoptativas arroba agro.unc.es .ar Con este último tema nosotros estamos concluyendo nuestro programa de hoy les agradecemos por su compañía y por supuesto les recordamos que en nuestras redes sociales usted puede revivir este contenido y el resto de los programas que hemos venido produciendo a lo largo de estos meses muchas gracias nuevamente por habernos acompañado una vez más nos vemos en 7 días nos vemos en el próximo